... ...Torresnillo con berenjena de almagro... ...tenemos la panceta, la berenjena de almagro... ...y queso frito con mermelada de frambuesa... ...la panceta la conseguimos especial... ...porque cuanto más altura tenga, mucho mejor... ...porque luego a la hora de confitarlo... ...se queda merma a la mitad... ...y entonces tiene que ser muy gruesa... ...la confitamos... ...y luego ya la cortamos en trozos... ...la freímos en la freidora... ...y le ponemos un trozo de berenjena". Este es un proyecto... ...del final de una vida de una persona... ...que le encanta la gastronomía... ...que quiere conseguir volver a los orígenes... ...y buscar la auténtica calidad... ...de la comida, de la mancha... ...pues ahora ya lo hemos troceado... ...y lo echamos a la freidora para freírlo... ...le damos temperatura... ...con la 140 o así... ...porque como se le da mucha temperatura... ...se fríe, se quema por fuera y no se hace por dentro... ...y tiene que estar blandito por dentro. Llevamos un año y hemos conseguido... ...que mucha gente venga a nuestra pequeña tabernita... ...a disfrutar de nuestras gachas, nuestras migas... ...lo echamos en el plato... ...para que absorbe un poquitín la grasa... ...le colocamos el pan... ...cortamos la berenjena... ...pinchamos la berenjena con el torres, ¿no?... ...la gente viene al magro... ...y viene a elegir una buena tapa... ...y viene a disfrutar... ...y al final decide... ...decide lo que quiere... ...no le imponemos nada... ...decide... ...pues sobre todo siempre... ...calidad y casero... ...y ahora vamos a hacer... ...queso frito con una hermelada de frambuesa... ...tenemos aquí queso... ...que es un queso especial... ...de cabra... ...cuanto más graso mejor... ...y entonces lo cortamos... ...lo hacemos trocito... ...y lo envolvemos en... ...en pasta filo... ...lo vamos a hacer lo mismo en la freidora... ...cogemos los trocitos... ...tiene que estar a temperatura unos 160 grados... ...porque si no el queso se derrite... ...y hay que tener muchísimo cuidado... ...para que no se nos salga de la envoltura... ...lo sacamos... ...introducimos... ...como queda... ...lo ponemos en pastel absorbente... ...y lo colocamos... ...tenemos aquí mermelada de frambuesa... ...le echamos mermelada en el biberón... ...y le ponemos un pelín de mermelada... ...para que no esté... ...es queso frito con mermelada de frambuesa... ...a ver si está frita, Edu... ...torreno al asado... ...con berenjena de almagro... ...y queso frito con mermelada de frambuesa... ...que aproveche... ...no puedes partir el dulce... ...que con el ya que está cayendo... ...madre mía... ...esto para los dos... ...quizás... ...ya veremos a ver... ...venga... ...vetele a mano... ...bueno, nada... ...vamos a brindar por el ya que ha dicho nosotros... ...un sitio que nos juntamos todos los amigos de siempre... ...aparte de la amabilidad con que nos tratan... ...pues tenemos unos buenos vinos... ...tenemos buenas cervezas... ...y sobre todo los almagreños... ...venimos a los bares por sus tapas... ...me encantan por ejemplo también las piruletas que hace de pollo... ...son fantásticas... ...vengo por sobre todo las buenas tapas... ...que hace de cocina... ...son extraordinarias...